En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir. No lo digo yo, lo dijo Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés. Bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 22 de febrero del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5126. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego, e intercambiando así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odissey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odissey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el 52º día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 313 días para acabar 2023. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y audiolibros, La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis y deja tu slide. Eso siempre, siempre me va a beneficiar. Y tolero un poquito los anuncios, también eso me ayuda. Y si puedes colaborar económicamente, pues miel sobre hojuelas. Y escucha mis audiolibros completos y los shorts del Tío del Espejo. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos, las ranas pidiendo rey. Fábula de Félix, María de Samaniego. Audiolibros en la Voz Silenciosa, Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.K. Rowling. Capítulo 4º, el número 12 de Grimoire Place. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Ciruelo, de la web definición.de. Momento poema, hora, de Rafael de León. Comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo y el programa acaba con relatos de terror y misterio en la medianoche, El Cactus, de Mildred Johnson. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Las ranas pidiendo rey. Fábula de Félix María de Samaniego. Sin rey vivía, libre e independiente, el pueblo de las ranas felizmente. La amable libertad solo reinaba en la inmensa laguna que habitaba. Más las ranas, al fin un rey quisieron. A Júpiter extenso lo pidieron. Conoce el Dios la súplica importuna y arroja a un rey de palo a la laguna. Debió de ser sin duda buen pedazo, pues dio su majestad tan gran porrazo que el ruido atemoriza al reino todo. Cada cual se zambulle en agua o lodo y quedan en silencio tan profundo cual si no hubiese ranas en el mundo. Una de ellas asoma la cabeza y viendo a la real pieza, publica que el monarca es un zoquete. Congrégase la turba y por juguete lo desprecian. Lo ensucian con el cieno y piden otro rey, que aquel no es bueno. El padre de los dioses irritado envía a un culebrón que a diente airado muerde, traga, castiga y a la mísera grey al punto obliga a recurrir al Dios humildemente. Padeced, le responde eternamente, que así castigo a aquel que no examina, si su solicitud será su ruina. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.K. Rowleff. Capítulo 4. El número 12 de Grimmauld Place. ¿Qué es la orden del?, preguntó Harry. Aquí no, muchacho, cuñó Mewdy. Espera a que estemos. Mewdy le arrebató a Harry el trozo de pergamino y le prendió fuego con la punta de la varita. Mientras las llamas devoraban el mensaje que cayó flotando al suelo, Harry volvió a mirar las casas que había a su alrededor. Estaban delante del número 11. Miró a la izquierda y vio el número 10. A la derecha, sin embargo, estaba el número 13. Pero, donde está, piensa en lo que acabas de memorizar, le recordó Lippen con serenidad. Harry lo pensó, y en cuanto llegó a las palabras número 12 de Grimmauld Place, una maltrecha puerta salió de la nada entre los números 11 y 13, y de inmediato aparecieron unas sucias paredes y unas mugrientas ventanas. Era como si, de pronto, se hubiera inflado una casa más, empujando a las que tenía a ambos lados y apartándolas de su camino. Harry se quedó mirando la bucle abierto. El equipo de música del número 11 seguía sonando. Por lo visto, los muggles que había dentro no habían notado nada. Vamos, deprisa, cuñó Mewdy empujando a Harry por la espalda. El chico subió los desgastados escalones de piedra sin apartar los ojos de la puerta que acababa de materializarse. La pintura negra estaba estropeada y arañada, y la daba de plata tenía forma de serpiente retorcida. No había cerradura ni buzón. Lippen sacó su varita y dio un golpe con ella en la puerta. Harry oyó unos fuertes ruidos metálicos y algo que sonaba como una cadena. La puerta se abrió con un chirrido. —¡Entra, Harry! ¡Rápido! —le susurró Lippen—, pero no te alejes demasiado y no toques nada. Harry cruzó el umbral y se sumergió en la casi total oscuridad del vestíbulo. Olía a humedad, a polvo y a algo podrido y dulzón. La casa tenía toda la pinta de ser un edificio abandonado. Miró hacia atrás y vio a los otros que iban en fila detrás de él. Lippen y Toms llevaban su baúl y la jaula de Hedwig. Mewdy estaba de pie en el último escalón soltando las bolas de luz que el apagador había robado de las farolas. Volvieron volando a sus bombillas y la plaza se iluminó, momentáneamente con una luz naranja. Entonces Mewdy entró renqueando en la casa y cerró la puerta y la oscuridad del vestíbulo volvió a ser total. Por aquí. Le dio unos golpecitos en la cabeza a Harry con la varita. Esta vez el muchacho sintió que algo caliente le goteaba por la espalda y comprendió que el encantamiento desilusionador había terminado. Ahora quedados todos quietos mientras pongo un poco de luz aquí dentro, susurró Mewdy. Los murmullos de los demás le producían a Harry una extraña aprehensión. Era como si acabaran de entrar en la casa de alguien que estaba a punto de morir. Oyó un débil silbido y entonces unas anticuadas lámparas de gas se encendieron en las paredes y proyectaron una luz débil y parpadeante sobre el despegado papel pintado y sobre la raída alfombra de un largo y lúgubre vestíbulo de cuyo techo colgaba una lámpara de cristal cubierta de telarañas y en cuyas paredes, lucidas, estaban retratos negrecidos por el tiempo que estaban torcidos. Harry oyó algo que correteaba detrás del zócalo. Tanto la lámpara como el candelabro, que había encima de una desventijada mesa, tenían forma de serpiente. Oyeron unos rápidos pasos y la madre de Ron, la señora Weasley, entró por una puerta que había al fondo del vestíbulo. Corrió a recibirlos con una sonrisa radiante, aunque Harry se fijó en que estaba mucho más pálida y delgada que la última vez que la había visto. ¡Oh, Harry! ¡Cuánto me alegro de verte! susurró. Y lo estrujó con un fuerte abrazo. Luego se separó un poco de él y lo examinó con ojo crítico. ¿Estás páliducho? Necesitas engordar un poco, pero me temo que tendrás que esperar hasta la hora de la cena. Luego, dirigiéndose al grupo de magos que Harry tenía detrás, la señora Weasley volvió a susurrar con tono apremiante. ¡Acaba de llegar! ¡La reunión ya ha comenzado! Los magos emitieron ruiditos de interés y de expectación y empezaron a desfilar hacia la puerta para que la señora Weasley acababa de aparecer. Harry se puso también en marcha, siguiendo a Lippen, pero la señora Weasley lo retuvo. No, Harry. La reunión es solo para miembros de la orden. Ron y Hermione están arriba. Puedes esperar con ellos hasta que se acabe. Luego cenaremos. Y habla en voz baja en el vestíbulo, añadió con un susurro apremiante. ¿Por qué? No quiero que se despierte nada. ¿Qué es lo que? Ya te lo explicaré más tarde. Ahora debo darme prisa. Tengo que asistir a la reunión, pero antes te enseñaré dónde vas a dormir. Se llevó un dedo a los labios y lo precedió de puntillas. Pasaron por delante de un par de largas y apolilladas cortinas, detrás de las cuales Harry supuso que debía de haber otra puerta. Y tras esquivar un gran paragüero que parecía hecho con la pierna cortada de un troll, empezaron a subir la oscura escalera y pasaron junto a una hilera de cabezas reducidas montadas en placas colgadas en la pared. Harry las miró de cerca y vio que las cabezas eran de elfos domésticos. Todos tenían la misma nariz en forma de hocico. La perplejidad de Harry iba en aumento a cada paso que daba. ¿Qué demonios hacían en una casa que parecía la del más tenebroso de los magos? —Señora Weasley, ¿por qué? —Ron y Hermione te lo explicarán a todo, querido. —Lo siento, pero tengo mucha prisa —le susurró la señora Weasley sin prestarle atención. —Mira —dijo cuando llegaron al segundo orlellano— tu puerta es la de la derecha. Ya te avisaré cuando termine la reunión. Y dicho eso, bajó apresuradamente la escalera. Harry cruzó el lúgubre orlellano, giró el pomo de la puerta que tenía forma de cabeza de serpiente y abrió la puerta. Vislombró una habitación sombría con el techo alto y dos camas gemelas. Entonces oyó un fuerte parloteo, seguido de un chidido aún más fuerte, y su visión quedó por completo oscurecida por una melena muy tupida. Hermione se había abalanzado sobre él para darle un abrazo que casi lo derribó, mientras que la pequeña lechuza de Ron, Pitwitchen, volaba describiendo círculos muy agitada por encima de sus cabezas. —¡Harry! ¡Ron ha venido! ¡Harry! No te hemos oído llegar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás enfadado con nosotros? —Seguro que sí. Ya sé que en nuestras cartas no te contábamos nada, pero es que no podíamos. También nos hizo jurar que no te diríamos nada. Tengo tantas cosas que contarte, y tú también. —Los dementores. Cuando nos enteramos, y lo de la visita y la vista del ministerio, es indignante. —He estado buscando información y no pueden expulsarte, no pueden hacerlo, lo estipula el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad en situaciones de amenaza para la vida. —¡Déjalo respirar, Hermione! —dijo Ron sonriendo, al mismo tiempo que cerraba la puerta detrás de Harry. Había crecido varios centímetros durante el mes que habían pasado separados, y ahora parecía más larguirucho y desgarbado que nunca, aunque la larga nariz, el reduciente cabello pelirrojo y las pecas no habían cambiado. Hermione, todavía radiante, soltó a Harry, y antes de que pudiera decir nada más, se oyó un suave zumbido y una cosa blanca salió volando de lo alto de un oscuro armario y se posó con suavidad en el hombro de Harry. —¡Hedwig! La lechuza, blanca como la nieve, hizo un ruidito seco con el pico y le dio unos cariñosos golpecitos con él en la oreja, mientras Harry le acariciaba las plumas. —Estaba muy enfadada —explicó Ron—, nos mató a picotazos cuando nos trajo tus últimas cartas. —¡Mira esto! Le enseñó a Harry el dedo índice de la mano derecha, donde tenía un corte ya casi curado pero profundo. —¡Oh, vaya! —escamó Harry—, lo siento, pero quería respuestas. —¡Y nosotros queríamos dártelas, Harry! —dijo Ron. Hermione estaba volviéndose loca. No paraba de decir qué harías alguna tontería si seguías aislado y solo sin noticias, pero dame el don nos hizo jurar que no me contaríais nada—, acabó Harry. —Sí, Hermione ya me lo ha dicho. Una cosa fría que salía del fondo de su estómago apagó el cálido sentimiento que había aprendido en su interior al ver a sus dos mejores amigos. De pronto, pese a que llevaba un mes deseando verlos, sintió que habría preferido que Ron y Hermione lo dejaran en paz. Se produjo un tenso silencio durante el cual Harry siguió acariciando a Hedwig mecánicamente, sin mirar a los otros. Por lo visto, Dumbledore creía que eso era lo mejor, aclaró Hermione con ansiedad. —Ya —dijo Harry—, se fijó en que las manos de Hermione también tenían las marcas del pico de Hedwig, pero no lo lamentó. —Creo que pensaba que donde estabas más seguro era con los magues. Empezó a decir Ron. —Ah, ¿sí? —se extrañó Harry arqueando las cejas. —¿Os han atacado unos dementores a algunos de vosotros este verano? —Pues no, pero por eso ordenó que fueras vigilado todo el tiempo por miembros de la Orden del Fénix. Harry notó un gran vacío en el estómago, como si bajara por una escalera y se hubiera saltado un escalón. De modo que todo el mundo sabía que estaban vigilándolo, menos él. —Pues no ha funcionado muy bien, ¿no crees? —dijo Harry, haciendo todo lo posible para no alterar la voz. —Al fin y al cabo, he tenido que cuidarme yo solito, ¿no? —Dumbledore estaba furioso —comentó Hermione con una voz casi atemorizada. —Nosotros lo vimos. Cuando se enteró de que Mandangues había abandonado su puesto antes de que terminara su turno, daba miedo verlo. —Pues mira, me alegro de que se marchara —replicó Harry con frialdad. —Si se hubiera quedado, yo no habría hecho magia y seguramente Dumbledore me habría dejado en Privet Drive todo el verano. —¿No estás preocupado por la vista del Ministerio de Magia? —preguntó Hermione con voz queda. —No —mitió Harry desafiante. Se apartó de ellos mirando alrededor con Hewitt acorucada en su hombro, pero aquella habitación no era lo más apropiado para subirle la moral. Era húmeda y oscura. Un lienzo en blanco con un marco decorado era lo único que alegraba la desnudez de las desconchadas paredes. Y cuando Harry pasó por delante de él, le pareció oír a alguien que, escondido, reía por lo bajo. —¿Y se puede saber por qué Dumbledore tenía tanto interés en mantenerme escondido? —preguntó Harry, que seguía intentando controlar su voz y adoptar un tono despreocupado. —¿Os molestasteis en preguntárselo por casualidad? Levantó la cabeza justo a tiempo para ver cómo sus amigos intercambiaban una mirada que significaba que estaba comportándose como ellos habían imaginado. Eso no ayudó a mejorar su estado de ánimo. —Le dijimos a Dumbledore que queríamos contarte lo que estaba pasando —contestó Ron. —Se lo dijimos, Harry. —Pero ahora Dumbledore está muy ocupado. Solo lo hemos visto dos veces desde que vinimos aquí y no tenía mucho tiempo para nosotros. —Nos hizo jurar que no te contaríamos nada importante cuando te escribieramos. Dijo que las lechuzas podían ser interceptadas. —De todos modos, habría podido mantenerme informado si se lo hubiera propuesto —replicó Harry de manera cortante. —No irás a decirme que no conoce formas de enviar mensajes sin lechuzas, ¿no? Hermione miró a Ron y dijo, —Yo también lo pensé, pero él no quería que supieras nada. —Quizá piense que no se puede confiar en mí —dijo Harry, observando con atención sus expresiones. —No seas idiota —contestó Ron, que parecía muy desconcertado. —O que no sé cuidar de mí mismo. —Claro que no piensa nada de eso —exclamó Germán y agitada. —Entonces, ¿por qué tenía que quedarme en casa de los Dursley mientras vosotros dos participabais en todo lo que estaba pasando aquí? —preguntó Harry. —Las palabras salieron atropelladamente de su boca y a medida que las pronunciaba, el volumen de su voz iba aumentando. —¿Por qué vosotros dos estáis al corriente de lo que está ocurriendo? —Eso no es cierto —interrumpió Ron. —Mamá no nos deja acercarnos a las reuniones. Dice que somos demasiado pequeños. Pero sin poder contenerse más, Harry se puso a gritar. —¡Ah, ya! ¿No habéis estado en las reuniones? ¡Qué bien! Pero habéis estado aquí, ¿verdad? Habéis estado juntos. Yo, en cambio, llevo un mes atrapado en casa de los Dursley. Y yo he hecho cosas mucho más importantes que vosotros dos. Y Dumbledore lo sabe. ¿Quién salvó la piedra filosofal? ¿Quién se deshizo de Riddle? ¿Quién os salvó la vida cuando os atacaron los dementores? Harry soltó todos y cada uno de los amargos y resentidos pensamientos que había tenido durante el último mes. Su frustración ante la ausencia de noticias, la ofensa que le producía saber que todos habían estado juntos sin él, la rabia que experimentaba porque había estado vigilándolo y nadie se lo había dicho, todos los sentimientos de los que se avergonzaba a media se desbordaron por fin. Hedwig se asustó con el ruido y voló hasta lo alto del armario. Pidwichen, alarmada, corjeó y empezó a volar aún más deprisa por encima de sus cabezas. ¿Quién tuvo que pasar por delante de dragones y esfijes y de todo tipo de bichos repugnantes el año pasado? ¿Quién vio que él había regresado? ¿Quién tuvo que huir de él? ¡Yo! Ron estaba allí plantado con la boca abierta, atónito y sin saber qué decir, mientras que Germaini parecía a punto de llorar. Pero, ¿por qué tenía que saber yo lo que estaba pasando? ¿Por qué iba a molestarse alguien en contarme lo que sucedía? Harry, nosotros queríamos contártelo de verdad, empezó Germaini. No creo que eso os preocupara mucho, porque si no, me habríais enviado una lechuta. Pero claro, Dumbledore se hizo jurar. Es verdad, Harry, nos he pasado cuatro semanas confinado en Priventry, robando periódicos de los jugos de basura para ver si me enteraba de lo que estaba pasando. Nosotros queríamos... Supongo que os habréis reído de lo lindo, ¿verdad? Aquí, escondidos, juntitos. No, Harry, en serio. Lo sentimos mucho, Harry, dijo Germaini desesperada. Tenía los ojos bañados en lágrimas. Tienes toda la razón. Yo también estaría furiosa si me hubiera pasado a mí. Harry la fulminó con la mirada, respirando entrecortadamente. Luego volvió a apartarse de ellos y se puso a dar vueltas por la habitación. Hedwig uruló con tristeza desde lo alto del armario. Hubo una larga pausa, solo interrumpida por el lastimero crujido de las tablas bajo los pies de Harry. —A ver, ¿qué es esta casa? —preguntó. —El cuartel general de la Orden del Fénix, contestó Ron de inmediato. —¿Y piensa alguien decirme qué demonios es la Orden del Fénix? —Es una sociedad secreta —se apresuró a responder Germaini. —La dirige D'Ambert. Él fue quien la fundó. La forman los que lucharon contra quien tú sabes la última vez. —¿Quiénes? —inquirió Harry. Y se detuvo con las manos metidas en los bolsillos. —Bastante gente. —Nosotros hemos conocido a unos veinte —le contó Ron—, pero creemos que son más. —¿Y bien? —preguntó Harry mirándolos con atención. —Esto... —dijo Ron. —¿Qué? —Voldemort. —escamó Harry enfurecido. —Y Ron y Germaini hicieron una mueca de dolor. —¿Qué pasa? —¿Qué está tramando? —¿Dónde está? —¿Qué vamos a hacer para detenerlo? —Ya te lo hemos dicho. La Orden no nos deja participar en sus reuniones —comentó Germaini nerviosa. —Así que no tenemos muchos detalles, pero sí una idea general —se apresuró a añadir al fijarse en la expresión de los ojos de Harry. —Verás, Freddy y George han inventado unas orejas extensibles —explicó Ron. —Son muy útiles. —¿Orejas? —Extensibles, sí. —Pero últimamente hemos tenido que dejar de usarlas porque mamá nos descubrió y se puso hecha una fiera. Freddy y George tuvieron que esconderlas todas para que mamá no las tirara a la basura. —Pero las usamos bastante antes de que mamá se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. —Ahora sabemos que algunos miembros de la Orden están siguiendo a unos conocidos mortífagos. —Están vigilándolos. —Otros se dedican a reclutar a más gente para la Orden —intervino Germaini. —Y otros montan guardia no sé dónde —concluyó Ron. —Siempre están hablando de las guardias. —No será que me vigilan a mí, ¿verdad? —dijo Harry con sarcasmo. —Ah, claro —aseguró Ron, como si acabara de comprenderlo. —Harry soltó un bufido. Se puso a pasear de nuevo por la habitación, mirando cualquier sitio menos a Ron y Germaini. —Entonces, ¿qué habéis estado haciendo vosotros dos si no os dejaban entrar en las reuniones? —preguntó. —Decíais que estabais muy ocupados. —Y lo estábamos —contestó Germaini. —Hemos descontaminado esta casa. Lleva muchos años vacía y se había criado de todo. —Hemos conseguido limpiar a fondo la cocina, casi todos los dormitorios, y quiero que mañana nos toca la sala. —¡Ah! —con dos fuertes estampidos, Fred y George, los hermanos gemelos de Ron, se habían materializado de la nada en medio de la habitación. Pidwich engorgeó, más alterada que las otras veces, y echó a volar para reunirse con Hedwig en lo alto del armario. —¡Parad de hacer eso! —ordenó Germaini a los gemelos, que tenían el mismo cabello pelirrojo que Ron, aunque más tupido y ligeramente más corto. —¡Hola, Harry! —lo saludó George con una sardiente sonrisa. —Nos pareció oír tu dulce voz. —No reprimas tu rabia, Harry, suéltalo todo —le aconsejó Fred, también sonriente. —Quizá haya una o dos personas a 80 kilómetros de aquí que no te han oído. —Veo que habéis aprobado los exámenes de aparición —comentó Harry malhumorado. —Con muy buena nota —confirmó Fred— que tenía en la mano una cosa que parecía un trozo de cuerda muy largo de color carne. —Habríais tardado unos 30 segundos más si hubierais bajado por la escalera —dijo Ron. —El tiempo es galeones, hermanito —repuso Fred. —Bueno, Harry, estás dificultando la recepción. Estas son las orejas extensibles —añadió ante la expresión de desconcierto de Harry y le mostró la cuerda que tenía en la mano y que, según vio Harry, empezó a arrastrarse hasta el rellano. —Estamos intentando oír lo que pasa abajo. —Tened mucho cuidado —le recomendó Ron mirando la oreja. —Si mamá vuelve a encontrar una de esas, vale la pena correr al riesgo. —La reunión de hoy es importante —dijo Fred. Entonces se abrió la puerta y por ella entró una larga cabellera pelirroja. —¡Hola, Harry! —saludó alegremente la hermana pequeña de Ron Winnie. —Me pareció oír tu voz —miró a Fred y George y añadió. —No vais a conseguir nada con las orejas extensibles. Mamá le ha hecho un encantamiento de impasibilidad a la puerta de la cocina. —¿Cómo lo sabes? —preguntó George, Harry caído. —Toms me ha explicado cómo descubrirlo —le contó Ginny. —Sólo tienes que lanzar algo contra la puerta. Y si no lo hagan hacer contacto, quiere decir que la han impasibilizado. —He estado lanzándole bombas fétidas desde lo alto de la escalera, pero salían despedidas antes de tocarla. De modo que no hay forma de que las orejas extensibles puedan pasar por debajo. Fred exhaló un hondo suspiro. —¡Qué lástima! Estaba deseándose averiguar qué ha estado haciendo Snape. —¿Snape? —saltó Harry. —¿Está aquí? —Sí —contestó George, que cerró la puerta con cuidado y se sentó en una de las camas. Fred y Ginny lo siguieron. —Ha venido a dar parte. Es confidencial. —Imbécil —exclamó Fred sin darse cuenta. —Ahora está en nuestro bando —le recordó Hermione en tono reprobatorio. —Eso no significa que no sea un imbécil. —Basta con ver cómo nos mira —opinó Ron soltando un bufido. —A Bill tampoco le cae bien —terminó Ginny. —Como si eso zanjara el asunto. Harry todavía no estaba seguro de que se le hubiera pasado el enfado, pero su sed de información estaba venciendo el impulso de seguir gritando. Se dejó caer en una cama enfrente de los demás. —¿Bill también está aquí? —preguntó. —¿No estaba trabajando en Egipto? —Solicitó un puesto de oficinista para poder volver a casa y colaborar con la orden —aclaró Fred. —Dice que echa de menos las tumbas, pero, compuso una sonrisita de suficiencia, esto tiene sus compensaciones. —¿Qué quieres decir? —¿Te acuerdas de Fred de la Cour? —dijo George. —Ha aceptado un empleo en Gringot para «perfeccionar» su inglés. —Y Bill le ha dado un montón de clases particulares —añadió Fred con tono burlón. —Charlie también ha entrado en la orden —prosiguió George—, pero todavía está en Rumanía. Dumbledore quiere que entren en la orden todos los magos extranjeros que sea posible y Charlie intenta captarlos en sus días libres. —¿Eso no podía hacerlo Percy? —preguntó Harry. La última noticia que tenía del tercero de los hermanos Wesley es la que trabajaba en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional del Ministerio de Magia. Al oír las palabras de Harry, los Wesley y Hermione intercambiaron miradas cómplices y llenas de misterio. —Pase lo que pase, no menciones a Percy delante de mis padres —avirtió Ron a Harry con voz tensa. —¿Por qué no? —Porque cada vez que alguien nombra a Percy, papá rompe lo que tenga en las manos y mamá se pone a llorar —contestó Fred. —Ha sido espantoso —añadió Ginny con tristeza. —Me parece que nos hemos librado de él —dijo George con una expresión muy desagradable en la cara. —¿Qué ha pasado? —preguntó Harry. —Persy y papá discutieron —comenzó Fred. Nunca había visto a papá discutir así con nadie. —Normalmente es mamá la que grita. —Fue la primera semana después de terminar el curso —continuó Ron. —Estábamos a punto de venir a reunirnos con los de la orden. Percy llegó a casa y nos dijo que lo habían ascendido. —¿Bromeas? —dijo Harry. —Aunque sabía que Percy era una persona muy ambiciosa, tenía la impresión de que el hermano de Ron no había logrado mucho éxito con su primer empleo en el Ministerio de Magia. Percy había cometido el grave descuido de no darse cuenta de que su jefe estaba en manos de Lord Voldemort. Pese a que en el Ministerio nadie lo habría creído, pues todos pensaban que el señor Crouch se había vuelto loco. —Sí, a todos nos sorprendió —afirmó George— porque Percy se metió en un buen lío por lo de Crouch y hubo una investigación y todo. —Dijeron que Percy debería haberse dado cuenta de que Crouch estaba chiflado y que habría tenido que informar a algún superior. —Pero ya conoces a Percy. Crouch lo había dejado al mando y él no iba a protestar. —Entonces, ¿cómo es que no han ascendido? —Eso fue exactamente lo que nos preguntamos nosotros —respondió Ron, que parecía encantado de poder mantener una conversación normal, ya que Harry había parado de gritar. —Llegó a casa muy satisfecho de sí mismo, más satisfecho incluso de lo habitual. No sé si podrás imaginártelo. Y le dijo a papá que le habían ofrecido un cargo en la oficina del propio Fudge. Un cargo muy importante para tratarse de alguien que solo hacía un año que había salido de Hogwarts. —Asistente junior del ministro. Creo que esperaba que papá se quedara muy impresionado. —Pero papá no se quedó nada impresionado —contestó Fred con gravedad. —¿Por qué no? —preguntó Harry. —Verás, por lo visto, Fudge se ha hecho una furia por el ministerio vigilando que nadie tenga ningún contacto con Dumbledore —explicó George. —Es que últimamente Dumbledore no está muy bien visto en el ministerio —agregó Fred. —Todos creen que solo causa problemas al decir que quien tú sabes ha regresado. —Papá dice que Fudge ha dejado muy claro que todo el que tenga algo que ver con Dumbledore ya puede ir vaciando su mesa —dijo George. —El problema es que Fudge sospecha de papá, pues sabe que se lleva bien con Dumbledore y siempre ha creído que papá es un poco raro por su obsesión con los Muggles. —Pero, ¿eso qué tiene que ver con Percy? —preguntó Harry confundido. —A eso quería llegar. Papá cree que Fudge solo quiere tener a Percy en su oficina porque pretende utilizarlo para espiar a nuestra familia y a Dumbledore. Harry emitió un débil silbido. —Me imagino que eso a Percy le encantó. Ron soltó una risa un tanto sarcástica. —Se puso hecho una fiera. —Dijo, bueno —dijo un montón de cosas terribles. —Dijo que había tenido que luchar contra la mala reputación de papá desde que entró a trabajar en el ministerio. —Y que papá no tiene ambición. —Y que por eso siempre hemos sido... —Bueno, ya sabes. —Por eso nunca hemos tenido mucho dinero. —¿Qué? —se extrañó Harry incrédulo, mientras Ginny hacía un ruido de gato enfadado. —Ya, ya —puso Ron con un hilo de voz. —Y eso no es todo. Dijo que papá era un idiota por relacionarse con Dumbledore, que Dumbledore iba a tener graves problemas y papá se iba a hundir con él, y que él, Percy, sabía dónde estaba su leata. —Con el ministerio. —Y que si papá y mamá iban a convertirse en traidores al ministerio, él pensaba asegurarse de que todo el mundo supiera que ya no pertenecía a nuestra familia. —Hizo el equipaje aquella misma noche y se marchó. —Ahora vive aquí, en Londres. —Harry maldijo por lo bajo. Percy siempre había sido el que menos le gustaba de todos los hermanos de Ron, pero jamás habría imaginado que podía decirle semejantes cosas al señor Weasley. —Mamá lo ha pasado muy mal, prosiguió Ron. —Ya te imaginas, llorando y eso. —Vino a Londres para intentar hablar con Percy, pero él le cerró la puerta en las narices. —No sé qué hace Percy cuando se encuentra a papá en el trabajo, supongo que ignorarlo. —Pero Percy tiene que saber que Voldemort ha regresado, opino Harry. —No es idiota, tiene que saber que vuestros padres no se respondían a perderlo todo si no tuvieran pruebas. —Sí, bueno, tu nombre también salió en la discusión, siguió explicando Ron, y le lanzó a Harry una mirada furtiva. Percy dijo que la única prueba que tenían era tu palabra y... —No sé. —No creía que eso fuera suficiente. —Persito toma muy en serio todo lo que dice el profeta, añadió Germaine con aspereza y los demás asintieron. —¿De qué estás hablando? —quiso saber Harry mirando alrededor. Todos lo observaban con recero. —¿No recibías el profeta? —preguntó Germaine nerviosa. —Sí, claro, respondió Harry. —¿Lo has leído? —Leído bien, insistió ella aún más nerviosa. —No de cabo a rabo, confesó Harry poniéndose a la defensiva. Si tenían que informar algo relacionado con Voldemort, lo harían en la primera plana, ¿no? Nosotros hicieron una mueca de dolor al oír aquel nombre. Germaine prosiguió. —Bueno, tendrías que haberlo leído de cabo a rabo para pillarlo, pero... —Bueno, el caso es que te mencionan un par de veces por semana. —Pero yo lo habría visto. —Si solo leías la primera plana, no, dijo Germaine moviendo negativamente la cabeza. —No estoy hablando de grandes artículos. Solo te incluían de pasada, como si fueras un personaje de chiste. —¡Qué demonios! —Es muy desagradable, la verdad, prosiguió Germaine con una voz que denotaba una calma forzada. —Están siguiendo los pasos de Rita. —Pero ella ya no escribe para el periódico, ¿verdad? —¡Oh, no! Rita ha cumplido su promesa. —Porque no tiene alternativa, claro, añadió Germaine con satisfacción. Pero ella sentó las bases de lo que ellos intentan hacer ahora. —¿Y se puede saber qué intentan hacer? —preguntó Harry impaciente. —Bueno, ya sabes que en sus artículos decía que te habías derrumpado por completo y que ibas por ahí diciendo que te dolía la cicatriz y todo eso, ¿no? —Sí —dijo Harry— que recordaba a la perfección las historias de Rita Esquita había contado de él. —Pues ahora te describen como un pobre iruso que solo quiere llamar la atención y que se cree un gran héroe trágico o algo así. Explicó Germaine muy deprisa, como si de esa forma sus palabras fueran a dolerle menos a su amigo. No paran de incluir comentarios insidiosos sobre ti. Si aparece alguna historia rocambolesca dicen algo como una historia digna de Harry Potter. Y si alguien sufre un accidente divertido escriben esperemos que no le quede una cicatriz en la frente o luego tendremos que idolatrarlo como a —Yo no quiero que me idolatren —saltó Harry a ganorado. —Ya lo sé —lo interrumpió Germaine, asustado. —Ya lo sé, Harry. —¿Pero no ves lo que están haciendo? Quieren mirar tu credibilidad. Me apuesto algo a que Fas está detrás de todo esto. Quieren hacer creer a los magos de a pie que no eres más que un niño estúpido un poco ridículo que va por ahí contando cuentos chinos porque le gusta ser famoso y quiere que se hable de él. —Yo nunca he buscado. —Yo no quería. —Voltemort mató a mis padres —farfulló Harry. —Me hice famoso porque él mató a mi familia y porque no consiguió matarme a mí. —¿Quién va a querer ser famoso por algo así? —No se dan cuenta de que preferiría no haber. —Ya lo sabemos, Harry —dijo Ginny de todo corazón. —Y como es lógico, no han mencionado ni una sola palabra del ataque de los dementores —añadió Germaine. —Alguien se lo ha prohibido. —Y eso, si habría sido una historia sonada. Dementores sueltos. —Ni siquiera han informado de que violaste el Estatuto Internacional del Secreto. —Creímos que lo harían porque eso encaja perfectamente con esa imagen de ti de fanfarrón estúpido. —Creemos que están aguardando el momento de tu expulsión. —Entonces se van a poner las botas. —Si te expulsan, claro —especificó—, pero no deberían echarte. Si se atienden a sus propias normas, no pueden hacerlo. No tienen argumentos. Había vuelto a salir el tema de la vista y Harry no quería pensar en eso. Intentó hablar de otra cosa, pero no hizo falta que buscaran nuevos temas de conversación porque en ese instante se oyeron pasos que subían por la escalera. —¡Oh! Fred le dio un fuerte tirón a la oreja extensible. Se oía otro estampido y él y George se desaparecieron. Pasados unos segundos, la señora Weasley entró por la puerta del dormitorio. —La reunión ha terminado. Ya podéis bajar a cenar. Todos se mueren de ganas de verte, Harry. Por cierto, ¿quién ha dejado esas bombas fétidas frente a la puerta de la cocina? —Cruxas —dijo Ginny descaradamente. —Le encanta jugar con ellas. —¡Ah! —dijo la señora Weasley. —Creía que quizá hubiera sido Crisha. —¡Ah! Siempre está haciendo cosas raras. —Bueno, no olvidéis bajar la voz cuando paséis por el vestíbulo. —Ginny, llevas las manos sucias. —¿Qué has estado haciendo? —Ve y lávatelas antes de cenar, por favor. Ginny sonrió a los otros y salió con su madre de la habitación dejando solos a Harry, Ron y Hermione. Ron y Hermione se quedaron mirando a Harry con aprensión como si temiera que empezara a gritar de nuevo ahora que se habían ido los demás. Al verlos tan nerviosos, Harry se sintió un poco avergonzado. —Mirad —pasculló—, pero Ron negó con la cabeza y Hermione dijo en voz baja. —Ya sabíamos que te enfadías, Harry. No te culpamos de nada, de verdad. Pero tienes que entenderlo. Nosotros intentamos persuadir a Dumbledore. —Sí, ya lo sé —dijo Harry de manera cortante. Buscó un tema de conversación que no estuviera relacionado con el director del colegio, porque cada vez que pensaba en Dumbledore le hervía la sangre. —¿Quién es Grisha? —preguntó. —El elfo doméstico que vive aquí —contestó Ron. —Un auténtico chiflado. Hermione miró a Ron funcionando al entecejo. —No es ningún chiflado, Ron. Su única ambición es que le corten la cabeza y la coloquen en una placa, como hicieron con su madre. —Le puso Ron con enojo. —¿Te parece eso normal, Hermione? —Bueno, mira, si es un poco raro, él no tiene la culpa. Ron miró al techo y luego a Harry. —Germione todavía anda aliada con el pedo. —No la llames así —protestó Hermione con indignación. —Es la B-E-D-D-O, Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros. —Y no soy solo yo. Dumbledore también dice que hemos de ser amables con Grisha. —Vale, vale —admitió Ron. —Vamos, estoy muerto de hambre. Salió seguido de sus amigos y fueron hasta el rellano, pero antes de que empezaran a bajar la escalera, —Un momento —dijo Ron por lo bajo y extendió un brazo para impedir que Harry y Hermione siguieran caminando. —Todavía están en el vestíbulo. Quizá oigamos algo. Se asomaron con cautela por encima del pasamanos. El lúgubre vestíbulo que había debajo estaba arrotado de magos y de brujas, entre ellos la guardia de Harry. Susurraban con emoción. En el centro del grupo, Harry vio la oscura y grasienta cabeza y la prominente nariz del profesor de Howard que menos le gustaba, el profesor Snape. Harry se inclinó un poco más sobre el pasamanos. Le interesaba mucho saber qué hacía Snape en la Orden del Fénix. En ese instante, un delgado trozo de cuerda de color carne descendió ante los ojos de Harry. Miró hacia arriba y vio a Fred y George en el rellano superior, bajando con cuidado la oreja extensible hacia el oscuro grupo de gente que había abajo. Pero al cabo de un momento, todos empezaron a desfilar hacia la puerta de la calle y se perdieron de vista. ¡Maltita sea! oyó Harry susurrar a Fred mientras recogía de nuevo la oreja extensible. Oyeron también cómo se abría la puerta de la calle y luego cómo se cerraba. ¡Snape nunca come aquí! le dijo Ron a Harry en voz baja. ¡Por suerte! ¡Vamos! ¡Y no olvides hablar en voz baja en el vestíbulo Harry! le susurró Hermione. Cuando pasaban por delante de la hilera de cabezas de elfos domésticos colgadas en la pared, vieron a Lippen, a señora Weasley y a Tonks junto a la puerta de la calle, cerrando mediante magia los numerosos cerrojos y cerraduras en cuanto los restantes magos hubieron salido. Comeremos en la cocina susurró la señora Weasley al reunirse con ellos al pie de la escalera. Harry, querido, si quieres cruzar el vestíbulo de puntillas, en esa puerta de ahí... ¡Patapum! ¡Tonks! quitó la señora Weasley esa esperada y se dio la vuelta para mirar a la bruja. ¡Lo siento! se moteló Tonks que estaba tumbada en el suelo. ¡Ese es el ridículo paragüero! ¡Es la segunda vez que tropiezo con...! Pero sus últimas palabras quedaron sufocadas por un espantoso, ensordecero y espeluznante alarido. Las apolilladas cortinas de tenciopelo en que Harry se había fijado al llegar a la casa se habían separado, pero no había ninguna puerta detrás de ellas. Durante una fracción de segundo Harry creyó que estaba mirando por una ventana, una ventana detrás de la cual una anciana con una gorra negra gritaba sin parar como si estuvieran torturándola. Pero entonces cayó en la cuenta de que no era más que un retrato de tamaño natural, aunque el más realista y desagradable que había visto nunca en su vida. La anciana echaba espuma por la boca, sus ojos giraban descontrolados y tenían la amalillenta piel de la cara tensa y tirante. Los otros retratos que había en el vestíbulo detrás de ellos despertaron y empezaron a chillar también, hasta tal punto que Harry cerró con fuerza los ojos y se tapó las orejas con las manos para protegerse del ruido. Lippen y la señora Weasley fueron corriendo hacia el retrato e intentaron cerrar las cortinas y tapar a la anciana, pero no podían con ellas y la anciana cada vez gritaba más fuerte y movía sus manos como garras. Parecía que intentaba arañarle la cara. ¡Cerdos! ¡Canallas! Subproductos de la inmundicia y de la cochambre. ¡Mestizos, mutantes, monstruos, fuera de esta casa! ¿Cómo se atrevís a contaminar la casa de mis padres? Tom seguía disculpándose por su torpeza mientras levantaba la enorme y pesada pierna dentro del suelo. La señora Weasley desistió de su intento de cerrar las cortinas y echó a correr por el vestíbulo haciéndoles hechizos aturdidores a los otros retratos con su varita y un hombre de largo cabello negro salió disparado por una puerta que Harry tenía enfrente. ¡Cállate, vieja arpía! ¡Cállate! bramó y agarró la cortina que la señora Weasley acababa de soltar. La anciana palideció de golpe. ¡Tú! rugió mirando con los ojos como platos a aquel hombre. ¡Traidor! ¡Engendro! ¡Vergüenza de mi estirpe! ¡Te digo que te calles! le gritó el hombre y haciendo un esfuerzo descomunal Lippen y él consiguieron cerrar las cortinas. Cesaron los gritos de la anciana y aunque todavía resonaba su eco el silencio fue apodeándose del vestíbulo. Jadeando ligeramente y apartándose el largo y negro cabello de la cara Sirias, el padrino de Harry se dio la vuelta. ¡Hola Harry! lo saludó con gravedad. Veo que ya has conocido a mi madre. lo saludó con vagabal tumprimen en el Morris rotina ¡Conoig y sem o form El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla Definición de Ciruelo, de la web definición.de Se denomina ciruela al fruto del ciruelo El término tiene su origen etimológico en el vocablo latino cereola El ciruelo es un árbol frutal que forma parte del conjunto familiar de las rosáceas Puede alcanzar una altura de unos 7 metros, presenta hojas puntiagudas y con dientes Y dispone de flores de color blanco Características de la ciruela Como ya indicamos, al fruto del ciruelo se lo llama ciruela Se trata de una antrupa ya que tiene una única semilla Su endocarpio es leñoso y su mesocarpio carnoso Antes de avanzar es importante mencionar que el pericarpio es la parte de los frutos que envuelve la semilla Se pueden reconocer tres capas en el pericarpio El endocarpio, la capa interna El mesocarpio, la capa media Y el epicarpio, la capa externa En el caso de la ciruela, la capa media, o sea el mesocarpio, se destaca por su carne jugosa y generalmente dulce Mientras que su capa interna, el endocarpio, es muy dura Otra particularidad es que la capa externa, el epicarpio, se puede separar con facilidad del estrato medio De todas formas hay que tener en cuenta que existen múltiples tipos de ciruelas debido a las variedades de ciruelos Por eso, las ciruelas pueden tener diferentes tamaños, colores y formas La carne de la ciruela en este marco puede ser roja, blanca, amarilla o verde Los sabores y las texturas también varían La ciruela damascena, por ejemplo, resulta agria Mientras que la ciruela claudia es dulce La ciruela de Freine, la ciruela de Génova, la ciruela de Corazoncillo, la ciruela de Yema y la ciruela de Pernigón Son otras de estas frutas Sus propiedades El consumo de ciruelas favorece el tránsito intestinal Por su efecto laxante, se recomienda su ingesta para prevenir o aliviar el esteñimiento Además de un alto nivel de fibra, las ciruelas aportan vitaminas K, C y A Y minerales como zinc, fósforo, potasio, hierro y calcio Gracias a sus componentes, las ciruelas ayudan a reforzar el sistema inmunológico Contribuyen a combatir la anemia, alivian la hipertensión y mejoran la circulación sanguínea Por supuesto, estos beneficios no se logran solo comiendo ciruelas sino, incluyendo a esta fruta, en una dieta equilibrada Y combinando su consumo con otras acciones, como la actividad física frecuente En cualquier caso, un médico es el especialista que debe indicar cómo desarrollar la prevención y el tratamiento de los trastornos de salud Mientras que un nutricionista es el profesional apto para sugerir hábitos de alimentación Las ciruelas pasas A la ciruela deshidratada se la conoce como ciruela pasa Para la obtención de ciruelas pasas, la ciruela es sometida a un proceso de secado Convirtiéndose de este modo en una fruta desecada o fruta seca La deshidratación de la ciruela apunta a potenciar su sabor y sobre todo a extender su conservación Tiempos atrás se recurría a los rayos del sol para lograr la desecación Pero hoy es frecuente que se apele a otros métodos, como el uso de hornos Si bien las ciruelas se emplean como las antes, las ciruelas pasas resultan aún más eficaces Esto se debe a que concentran el sorbitol, un carbohidrato y la fibra Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí Momento posible En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas Me cuento estos versos que cada día comparto con todos vosotros Me acordaré de ti todas las noches a las once En la plaza sin luna de tu ausencia pronunciaré tu nombre con el mismo temblor del primer día Y aunque esté en un café o en un teatro o en un duelo sin que nadie me importe Te llamaré, subasta de mi pena, todas las noches a las once Y si la gente, que importa la gente, no sabe, no comprende, no conoce lo que es el amor Que aprenda de mis labios todas las noches a las once Que cariño que no es nube ni melindre, sino sangre, canción, olvido y monte Si quiere así, gritándolo a los vientos todas las noches a las once Y un día llegará, que Dios me oiga, que cuando vaya a pronunciar tu nombre Tú estés bajo la lluvia de mis besos a las diez, a las once y a las doce Es miércoles 22 de febrero de 2023 Este es el programa 5126 de La Voz Silenciosa En su decimoquinto año de emisión Te invito a visitar mi página web lavozsilenciosa.net Y mis dos canales de Youtube La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa Deja tus likes, eso me ayuda Suscríbete, es gratis Escucha los anuncios, también me ayuda Y si puedes, apóyalo económicamente Y ahora, continuemos con el programa Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño Y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José No puedo soportar más tiempo esta situación tío Hoy que te ocurre, algo que quiero decir bien alto para que todo el mundo sepa que es importante Cuéntame Hay personas que sufren por enfermedades que les cambian totalmente su forma de vivir su existencia Su sujeción a tener que depender de otros para poder desenvolverse Eso lo sé Es algo que a muchos afecta Sí tío Pero nadie se acuerda de quienes lo acompañan en su día a día De quienes también ven su vida truncada Cortada por lo sano y también dependiente Aunque con la suerte de no padecer físicamente Sí José Pero sufre con el dolor de quien depende de ellos en mayor o menor medida Pues eso me gustaría que todo el mundo lo comprendiera Y se diera cuenta de lo que necesitan un abrazo o una frase dulce y amable No de agradecimiento, sino de comprensión Te quiero José Lo sabes, ¿verdad? Sí tío, yo a ti Pues te acompaño al banco Vamos a ver los jacarandás Nuestros jacarandás Vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Solo mi voz Así, eso es Y ahora ¡Shh! El cactus De Milded Johnson Traducido al español por Sebastián Beringuelli para el espejo gótico El paquete llegó por correo de primera clase Era de la vieja amiga de Edith en Los Ángeles, Abby Verden Lo vio con interés Removió un envoltorio de algodón Una carta abutada y más algodón Al parecer eso era todo Pero como nadie, ni siquiera Abby empaquetaba una carta con tanta ternura Volvió a inspeccionar el algodón y encontró un pequeño objeto espinoso Sin duda, la explicación estaba en la carta Estaba escrita como de costumbre en papel fino Mecanografiada a mano y anotaciones que se arrastraban por las páginas y los págenes Edith tuvo que darle la vuelta y al final y arrastrar oraciones por hojas antes de captar el sentido Trataba del viaje de Los Verden a México Pero hasta el final no divulgaba el misterio del asunto Y ahora sobre el brote, escribió Abby También puedo decirte que Robert está en conta de lo que te envié Piensa que soy muy tonta Pero déjame contarte sobre esto Lo recogí en un lugar apartado abandonado por Dios a unas 100 millas de Chihuahua Donde pinchamos una llanta En ese campo desértico, a 90 grados a la sombra, aunque no había sombra El pobre Robert se enfrentó a la perspectiva de cambiar el neumático Me ofrecía ayudar, pero me dijo que la mejor manera de ayudarlo sería callar un rato Ya sabes lo irritable que puede ponerse un hombre en esas condiciones El coche era como un horno, así que di un pequeño paseo para ver la vegetación Pero parecía que no había nada en cientos de millas más que salvia, matorrales y arena A poca distancia me pareció ver una especie de niebla Pensé que era una ilusión óptica, porque quiero yo hablar de niebla en el desierto Pero, como no estaba lejos, caminé y al acercarme olí el olor más dulce y ayo, el olor más almizclado que he conocido De repente el suelo se hundió y yo estaba mirando algo extraño y hermoso ¿Te acuerdas del cráter del meteorito en Arizona? Lo que veía era lo mismo, pero mucho más pequeño, por supuesto Era una pala en la tierra, como un gran hoyuelo Y estaba lleno de cactus, maravillosos, sobrenaturales, hermosos, de 8, 9, 10 pies de altura Gigantes de color gris verdoso que estiraban sus brazos retorcidos hacia el cielo Había cientos de ellos, algunos de ellos ya florecían con flores rojas Era esta última la que desprendía el extraño y dulce olor Me sentí como si estuviera en otro planeta Y con el perfume pesado y el calor mi cabeza daba vueltas Pero finalmente me recompuse y corrí de regreso a Robert Para rogarle que viniera a ver lo que había encontrado Y pedirle que me cortara un trozo de una de esas plantas raras Pero su reacción fue muy peculiar Ya sabes, lo sensato que suele ser Robert Pero por alguna razón le disgustó toda la zona Era positivamente tonto Dijo que había algo en el pequeño valle que le daba escalofríos Pero finalmente se rindió Y me cortó un trozo diminuto de la planta más cercana Se pinchó al hacerlo y eso no lo hizo más feliz Las púas en el tallo son bastante complicadas, lo notarás Tan pronto como lo llevé a casa lo plante Edith es el mejor especimen que he visto y crece como Iba a decir como una mala hierba Pero es más rápido que eso En una semana tuve que trasplantarlo a una maceta más grande Sin embargo Robert todavía está enojado por eso Cree que estoy loca por enviarte un corte Pero conociendo tu afición por los cactus Tuve que compartir mi descubrimiento contigo Edith tobló la carta y inspeccionó el pequeño corte Sosteniéndolo en su palma No medía más de una pulgada de largo Estaba marrón y arrugado Tan simida que dudaba que creciera en absoluto Sin embargo le daría una oportunidad Encontró una maceta pequeña, lo plantó, lo regó Y lo dejó en el estante con sus otras plantas de cactus Si vas a ser un cactus gigante, dijo Tienes un largo camino por recorrer, amiguito Al examinarlo a la mañana siguiente se alegró de ver que viviría El lunes siguiente, mientras negaba su colección de cactus Decidió que el bebé iba a ser un prodigio Porque no solo había cambiado su cubierta marrón arrugada Por una de un verde saludable Sino que se había enderezado y crecido unos 5 centímetros Su forma era algo cómica Con el tallo gordo y espinoso Y los dos cuernos pequeños que brotaban de la parte superior Parecía una oruga de tomate Edith le escribió a Abby esa tarde agradeciéndole Seis semanas después, a finales de mayo Había superado a todos los demás cactus del estante Ahora tenía 15 pulgadas de ato Había sido trasplantado a una gran urna Y en la mente de Edith sería la estrella en la feria hortícola de otoño Sus amigos lo admiraban y en las reuniones del club Preguntaban sobre su salud como lo harían sobre la de un niño Sin embargo, cuando la señora Ferguson, su vecina de al lado, lo vio Hizo la pregunta ¿Cuándo se supone que dejará de crecer? Bueno, se rió Edith La amiga que me lo envió dijo que los que ya vio en México tenían 2 metros y medio Pero no imagino que crezca tanto No tengo un contenedor lo suficientemente grande para eso para empezar Y el techo de tu porche no es lo suficientemente alto Inclinándose y sintiendo tentativamente los dos picos paralelos en la cabeza de la planta Agregó No es que no pudiera perforar un agujero si quisiera con estas cosas Son como dagas Su comentario llevó a Edith a preguntarle a Abby cómo estaba creciendo su espécimen Era casi como dagas pensó Y su olor era lo suficientemente picante como para causar comentarios El repartidor del panadero preguntaba si se estaba escapando el gas El lector del medidor quería saber si tenía algo quemándose en el horno Pero suave el amigo, el señor Kakawa Que venía los lunes a sacar botes de basura Cortar el step, etc. Y que era el filósofo local Declaró francamente que Apestaba a cabra Señor Kakawa, ¿cómo puede decir eso? Riendo recordó lo que había dicho Robert Berden al respecto Y también parece una Pero siguió el señor Kakawa rumiando reflexivamente Tiene cuernos y todo Parece una cabra enferma con forúnculos Pero en dos semanas las flores se fueron La mayor parte del olor se fue con ellas Aunque permaneció inexplicablemente en varias partes de la casa lejos del porche En los armarios, en su dormitorio Y parecía estar contenido en bolsas de aire Porque generalmente por la noche lo olía Fuerte y almizclado Era como si el propio cactus hubiera pasado por su puerta abierta Ella sonreía ante su imaginación Pero se sorprendió al escuchar de Abby que Robert Berden tenía la misma idea Aunque la estaba llevando a extremos ridículos Afirmando, por ejemplo Que había vislumbrado al cactus flotando en sus propias emanaciones Como una medusa en una corriente oceánica Abby escribió que si pensaba que asustarla la haría deshacerse del cactus Estaba equivocada Su marido estaba siendo irracional Incluso estaba amenazando con advertir a Edith sobre el peligro No iba a dejarse influir por un conflicto en la casa de los verdes Pensó Edith Pero de todos modos, después de leer la carta de Abby Fue al porche y echó un buen vistazo a su cactus Era una cosa grotesca, admitió Un marco en el que fácilmente se podían colgar todas las aberraciones mentales De forma cruciforme, sus brazos, levantados Terminaron en nódulos puntiagudos Como dedos en garra Los cuernos hacia adelante eran realmente formidables Y las flores marchitas en la cabeza estaban dispuestas A sugerir un rostro malvado Un rostro demoníaco, lastimo y repugnante Subitamente asqueada decidió que debía destruirlo Pero luego, recordando su promesa de exhibirlo en la feria Y obtener la admiración e interés de sus amigos Canceló el impulso riéndose de ello ¿No vas a prestar atención a las locas ideas de Robert Perden, verdad? Se preguntó, recordándose además que siempre lo había considerado un neurótico Ahora sonaba positivamente psicótico Pero esa noche soñó con el cactus Parecía que estaba en la cama Y despertado por un sonido que se deslizaba desde el pasillo Se levantó para investigar En un rayo de luz de luna estaba sentado un animal diminuto Como una ardilla Todo resplandeciente de luz plateada Delicado y bonito Y estaba a punto de acercarse a él cuando de repente Apareció Ted Parecía joven y delgado Como había sido cuando se casaron Pero su rostro estaba serio Apoyando una mano en su hombro Negó con la cabeza como para contenerla Pero ella no le prestó atención Y caminó hacia el animalito Pero cuando lo alcanzó y se inclinó hacia él Este comenzó a hincharse y crecer Y en un segundo se había convertido en el cactus Retorciéndose con vil deleite Su rostro malévolo pegado al de ella Sus largos brazos apretando los suyos A sus costados en un abrazo enfermizo Llamó a Ted a gritos Pero él se había ido La había dejado Ahogándose El corazón latiendo salvajemente Se despertó y se quedó temblando de terror Por fin miró hacia la puerta Y fue como si una mano se aferrara a su corazón Porque el pasillo estaba bañado Parecía en una nibla profunda y aceitosa Como un miasma de pantano Detrás del cual Algo gris y verde Estaba arrastrándose Se sentó Se sentó Miró fijamente Tomó cautelosamente la lámpara de la cama Y la encendió No había nada No había nada más que la luz de la luna Sin estas sombras Y su propia respiración agitada A la luz sensata del día Se maravilló y se avergonzó Del manto de miedo Que estaba tejiendo A partir de la sugestión Justo ella Edith Porta De mediana edad De hecho Una burlona Profesada Creyendo supersticiones Iba a permitir Que un olor Una forma Y un mal sueño La empujaran A la irracionalidad Y en cuanto a las vaporizaciones De Robert Burden Por lo que sabía Podría estar bromeando Se controlaría con firmeza Y mientras tanto Intentaría librar A la casa Del serpenteante Erdor Eran las 9 de la noche Del domingo siguiente Después de haber pasado el día Cabalgando por el campo Con los Ferguson Edith Estaba terminando De leer el periódico Y comenzaba a bostezar Con delicioso cansancio Cuando sonó el teléfono Era la voz de una chica Borrosa por el llanto Agudizada por la histeria Y Edith No podía reconocerla Señora Porta Soy Nancy Nancy Winning La hija de los Verden Oh si Nancy ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? La mente de Edith Saltó frenéticamente En brusca De una explicación Aparentemente La chica Estaba tratando De controlarse Lo más horrible Sucedió esta mañana Papá está muerto Oh no ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Sintió que se enfriaba De la convocción No conozco toda la historia Porque mamá está medio loca Y nos la ha contado En pedazos Ahora está descansando Gracias a un sedante Pero toda la tarde No ha dejado de rogarme Que la llame Y se lo haga saber Se trata de ese cactus ¿Se trata de ese cactus Que le envió? ¿Quiere que lo destruya? Porque dice Aquí Nancy estalló En sollozos Y estuvo unos segundos Recuperándose Ella dice que lo mató Tiene miedo De que algo le suceda A usted también No quiere dos muertes En su conciencia Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo mató? Esta mañana Mamá finalmente acordó Que podía deshacerse de él No sabe la controversia Que ha habido al respecto Mamá dijo Que le escribió sobre eso Como papá lo odiaba tanto Y mamá estaba decidida A quedárselo Bueno Parece que esta mañana Lo sacaron Y ella le dijo Que si quisiera adelante Y lo destruyera Si él estaba tan convencido De ello No esperó ni un minuto Lo sacó al cubo De la basura Había crecido Hasta un tamaño enorme Ya sabe Y lo arrojó encima De la basura Con maceta y todo Nancy comenzó A temblar de nuevo No sé que lo hizo hacerlo Excepto que quería Deshacerse de él rápidamente Y no podía esperar A la recolección de basura Pero lo prendió fuego Y se quedó allí Mirando cómo se quemaba Mamá dijo Que le gritó Desde la ventana Pero él parecía Fascinado Por la vista De las llamas Y luego De repente El cactus Se partió en el medio Y la mitad superior Voló hacia él En llamas Y se clavó En... Estaba por toda Su cara y cabeza ¡Qué horrible! Edith se quebró entonces Y lloró con Nancy Quien finalmente Completó la historia Cuando mi esposo Y yo llegamos Encontramos a mamá Desmayada Cuando volvió en sí Solo gritaba Luego mi esposo Salió al patio Pero no nos dejaba Ver a papá Se lo llevaron Para que lo cremaran Pensamos que era lo mejor Palabras lenitivas Condolencias ¿De qué servían ahora? Edith no pudo decirlas Estaba demasiado sorprendida Después de colgar Se quedó paralizada Luego se levantó Rápidamente Se dirigió al porche Bajó el cactus Del estante Y agarrando los cuernos Como lo haría Con las orejas de un conejo Lo arrancó de raíz Del enorme agujero Se elevaba un olor Fétido Tan concentrado Que se atragantó Y toseó Pero Suiza le dio valor Y sin mirar La planta que tenía en la mano Sosteniendo lo más lejos posible Bajó corriendo al sótano Y la arrojó Al bote de la basura Volvió por la maceta Y la bajó también La puso encima del bote Tomó un martillo Y la rompió Todavía estaba jadeando Cuando se sentó En su escritorio En la sala de estar Para escribirle a Abby Toda la simpatía Que no había podido expresar Por teléfono a su hija Temblaba tanto Que tuvo que descansar Antes de comenzar Una mano tocó su hombro Suave pero firme Una mano de advertencia Descansaba allí Sintió la presión De los dedos Lentamente desveló Sus ojos Todo a su alrededor Era una niebla Que se derramaba En nubes cada vez Más espesas Desde el área Detrás de ella Algo oscurecía la luz Y un hedor Nauseabundo Flotaba en sus fosas nasales Pero no podía moverse En ese creciente hedor Esa humedad Esa acrescencia Debileza Ella se quedó quieta La mano apretó Con fuerza Y volviendo a sus sentidos Ella medio volvió La cabeza En la pared Justo detrás de su cabeza Estaba la sombra Con cuernos Se puso en pie De un salto Se abrió la ventana Y se lanzó a la oscuridad Aterrizando sobre sus manos Y rodillas En la tierra blanda De un macizo de flores Se puso de pie Y se lanzó Hacia adelante Por el campo Que separaba su casa De la Sra. Ferguson Tropezó Tropezó Cayó Siguió corriendo Y por fin Llegó a la puerta Trasera Y golpeó Cuando se le abrió Cayó Y se apretó Contra la pared La Sra. Ferguson La estaba mirando Re gordeta Con la cara roja Y los ojos redondos ¿Qué pasa? Edith no pudo responder Harry La Sra. Ferguson Llamó Ven aquí Ferguson apareció Y juntos Llevaron a Edith A una silla ¿Alguien está intentando Entrar en tu casa? Preguntó No lo sé Jadeo No lo sé Acabo de tener Un susto terrible Bebió un sorbo Del vaso de agua Que le dieron Y sus dientes Castañetearon Contra el borde Llama a la policía Harry Instó la Sra. Ferguson Mientras Edith Porta Se sentaba Todavía muy asustada Edith levantó Una mano en protesta ¿La policía Para derrotar Algo de otro universo? ¿Otro estado de existencia? ¿La ley para ordenar Lo sobrenatural? No llames a la policía Dijo Dejando el vaso Sobre la mesa Y suspirando Pero Si hay un merodeador No hay ningún merodeador Estoy segura Solo lo imaginé Miró a estas personas Sólidas y cuerdas Y se preguntó Si era cierto Quizás lo había soñado todo Sin embargo No pudo regresar a la casa Era difícil Confesar su miedo A quedarse sola Pero tenía que hacerlo Dijeron que entendían Ofrecieron su habitación De invitados Pero estaban desconcertados Cuando el señor Kakawa Apareció en la calle A la mañana siguiente Ella salió Y caminó con él ¿Está haciendo tan temprano Señora Porta? Preguntó Anoche tuve una especie De pesadilla despierta Creí que alguien Algo Estaba entrando en casa Así que corrí Hacia la Fergesen Y allí me quedé Ya sabes Cómo las mujeres Nos ponemos nerviosas A veces A veces Se rió entre dientes El señor Kakawa Que se creía Algo misógino Yo diría Que todo el tiempo No estaba de humor Para malas palabras Tratando de ser casual Dijo Me pregunto Si sería lo suficientemente Bueno como para sacar El cubo de la basura De inmediato Quiero arreglar el sótano De pie Temerosa En la cocina Sin al deberse Abajar las escaleras Del sótano Pero llena de curiosidad Lo oyó Abrir las puertas Exteriores Y volver por la maceta Sin embargo No se sorprendió demasiado Cuando él la llamó Desde el pie De las escaleras Señor Laporta ¿Qué le pasó a su cactus? Se arruinó Dijo desde la puerta Se cayó del estante Sin darse cuenta Ella se había movido Hasta lo alto De las escaleras Y estaba mirando Por encima de la barandilla Justo cuando él recogía Del suelo Una de las piezas De la maceta Su corazón Dio un brinco Esta vez No podía ser Una coincidencia Ni un sueño Que cada pieza De la olla Hubiese quedado En el brote Y ninguna Se hubiese caído La enfermedad Del terror Se apoderó De ella No se ve tan mal Estaba diciendo Todo lo que tiene que hacer Es ponerlo En otra maceta Creo que crecerá Igual de bien No Dijo ella Usted mana Sintió que debía salir Y descansar Limpiar su cerebro De ese horror Viscoso Que la mantenía Temblato Le daba miedo Irse a la cama Hacerlo Suponía quedarse Mirando fijamente A la sobra Sonriendo al aire Sobresaltada Ahora Dio algunos ejemplos Donde la había dejado Donde la había dejado Ese domingo Por la noche De junio De hecho Ahora todo eso Parecía muy lejano El verano tranquilo Los nuevos amigos Los nuevos estímulos La habían ayudado A olvidar Y no tenía miedo Nunca más estaría Completamente segura De sí misma Y del orden De la existencia Porque algo extraño Y sobrenatural La había tocado Sabía que también Existía el bien Para vencer al mar Una mano tierna Para advertirle De su aproximación El conductor La dejó en la entrada Tomó su dinero Le agradeció la propina Y se fue Y ahora estaba sola Pero todo estaba En su sitio Familiar Querido Y hogareño El tic tac Del reloj De la abuela En el rincón La señora Ferguson No se había olvidado De darle cuerda Las figurillas de Mason Un hombre y una mujer Sobre la mesa El espejo Rey en sí Reflejando una parte De la sala de estar Y más allá El porche Con su verdor De plantas Soltó el aliento Que había estado conteniendo Sonrió Se acercó al espejo Y se quitó el sombrero Luego lo sintió La mano en su hombro Esto es ridículo Dijo en voz alta Ahora estoy segura De que lo soñé todo La presión se renovó Y ella se dio la vuelta Y gritó Se ha ido ¿No lo sabías? En un histérico Movimiento de triunfo Corrió al porche Y encendió la luz Gritó Te digo que se ha ido ¡Se ha ido! Pero en la pared Vio el contorno De los cuernos Y simultáneamente Aspiró su olor Náusea Boto Su grito Fue cultural Con las manos Extendidas Tratando de protegerse La boca deformada En una mueca de terror Dio un paso atrás Chocó contra un objeto duro Giró Y en el último segundo De conciencia Vio al cactus Tambanearse Y caer Pero me siento responsable Siento que es mi culpa Señora Ferguson Lo había dicho Una y otra vez Nunca terminaría De decirlo Ni olvidaría La vista Que encontró Con sus ojos Cuando al encender La luz Se acercó A darle la bienvenida A Edith en casa Nuevamente explicó Y ya sabía Que me encantaba Ese cactus Cuando lo encontré Creciendo junto Al bote de basura Me alegré mucho No le dije nada Quería sorprenderla Así que lo planteé En una maceta propia Y creció aún más rápido Sin embargo Debería haberse lo dicho No Fue un accidente Dijo Harry Ferguson Con paciencia No tienes la culpa Cualquiera hubiera hecho Lo mismo En las mismas circunstancias Fue un accidente Eso es todo Pero nunca hubiera sucedido Si no lo hubiera hecho Oh Dios Cuando entré y la vi Tendida allí Con esas espinas Clavadas en la garganta Bien y hasta aquí El programa de esta noche Se acabó Mira una hora y trece minutos El número que más me gusta Ya lo sabéis Música, palabras Buenos sentimientos Todo eso Estará preparado mañana Porque mis amigos Los gnomos Brujas, fantasmas Silicon Pues ya me están diciendo Que venga Que a trabajar Que hay que prepararlo Pues encantado de la vida Lo preparamos ahora mismo Así que Si ellos me ayudan A las doce En punto de la noche En la hora bruja En la hora mágica Hora española Y una hora menos En las Islas Canarias Saldrá al aire El nuevo programa Para intentar acompañarte En la etapa Al sueño reparador O en el trabajo cotidiano Creiéndose en tu paz Y tu sosiego Si aceptas esta invitación Te estaré esperando Con la puerta abierta Los pubs colocados La música suave Y la luz tenue Y deseo el mismo de siempre Que a pesar de todo Y de todos Seas feliz Hasta mañana Si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!